¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace un ratito entramos al aire, pero pues la señal de internet aquí en Chetumal falló un poco. Ya estamos solucionándole, por ahí hay una empresa que de pronto sugieron varias, porque uno tiene a veces que depender de Telmex o de Easy o de Total Play, pero aquí justo en la región donde estamos, que es en Residencial Chetumal, en la vía Machu Shack, frente al Laboratorio Estatal de Salud Pública, aquí solamente opera Telmex. No hay Easy, no hay Total Play, no hay nada. Y además, peor, sin fibra óptica. Peor tantito. Voy a presentarles una vez más, porque el anterior ya no cuenta. Estoy con Ángel Ramírez, mi amigo y colega periodista. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas tardes, Jonathan. Javier. Ahora sí, para que no. Ahora sí, una coma. Y coma. Vaya que estoy comiendo. Vaya, que vaya. Estamos comiendo algo de risa. Pues muy contentos aquí, ¿no? Con esta situación del devenir, cómo se está dando, no en los términos sociales con algunos compañeros, pero bueno, aquí estamos. A ver, Chávez Atasca. Es un placer de nuevo estar con ustedes. A ver, Chávez Atasca. A ver, Chávez Atasca. Un decano del periodismo también, ¿verdad? De cano, sí. De cano. De cano. De cano. De cano. De cano. Dicen más de cano. Vaya, con muchos años. ¿Cuántos años llevan de periodista? Pues yo entré fines de 88. A ver. Yo no, yo. 99, no sé. 22 años. Desde el año pasado. Sí. 24 años. 24 años. Bueno, pues, estamos comiendo unas empanadas que prepararon la señora Jenny y la señora Verónica Núñez. Muy ricas, de carne de puerco. No sé cómo lo habrán preparado, pero esta vez no cociné yo. Y nos juntamos, como siempre, a comer, pero al mismo tiempo, Javier y Ángel y un servidor, Jonathan Estrada. Nos mueve el interés de poder platicar con usted sobre lo que está sucediendo. El fin de semana pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como muchas veces que ha venido a Quintana Roo por el tema del Tren Maya, básicamente. Yo creo que al principio era mucho eso. Ahorita ya empieza a querer más a Quintana Roo, ¿verdad? Por lo menos así se percibe. Bueno, hay que entender que Quintana Roo lo apoyó en sus tres batallas por la presidencia. Ganó aquí 2006-2012 y la tercera es la vencida, como dice, tres veces y pues no cuando era presidente de la República, ¿no? Entonces eso habla de una fuerza de un hombre que, pues, ¿cuánto les gusta de popularidad? O sea, es debatible el tema. Al respecto, ahorita que los mencionaste, porque no se ha hablado de los triunfos de Andrés Manuel López Obrador en Quintana Roo desde antes de que existiera incluso Morena, ni tampoco se ha hablado de cómo en Quintana Roo los grupos o las personas que lo ayudaron, algunos ya no están. Es decir, ya no son sus favoritos, que eran sus favoritos antes. Sí, muchos lo acompañaron en otros partidos, ¿no? Porque acordemos que él nace en el PRD. Bueno, hay uno que lo acompañó. Pero después se va al PRD. Hay uno que lo acompañó en dos batallas, Dante Delgado. Si no tengo mal el dato, en 2006-2012. Y en 2018 es cuando Dante abandona el proyecto. Te digo que hay que hacer un programa al respecto, ¿no? Hoy el programa nos mueve, nos motiva por el tema de precisamente la visita del presidente que hizo un comentario. Me preguntan sobre si va a darle el indulto, la amnistía a Mario Villanueva Madrid. Es gobernador de Quintana Roo y que desde hace varios meses, no sé si ya cumplió uno o dos años, tiene arraigo domiciliario. Entonces le preguntan, hacía bote pronto al presidente cuando ya estaba saliendo del hotel Fiestaín, que es el hotel donde se hospeda. Dicen que por cuestiones de seguridad es el que cubre las más altas esquemas de seguridad. El motel también es bueno, ¿eh? El motel también es bueno, el basurto. El basurto también. Bueno, pero ese sí no, porque lo enferma. Le preguntan y él dice, yo creo que ya es tiempo y yo estoy en la mejor disposición. Si Mario Villanueva quiere, de otorgarle el indulto, perdón, o la amnistía. O sea, eso, también estamos estritando display. Hoy no salió nuestra de acá porque no vino preparada con vestimenta para que saliera. Pero bueno, es nuestro display oficial. Algunos medios de comunicación nacionales y estatales publicaron que era indulto, otros que era amnistía. Y la realidad es que le puso el abanico al presidente, ¿no? Lo que él quiera. Había que, ahí sí les dejo la mesa lista, comentar qué significa una cosa y qué es la otra, en qué sí puede el presidente y en qué no otorgar. Ángel Ramírez, si gustas, o Javier, no sé quién quiera primero. Aquí lo importante, independientemente de la terminología, el hecho es la liberación de Mario Villanueva. Es muy importante. ¿Será que suele revisar si tiene algún proceso judicial pendiente? Su edad ya lo amerita. Es de 1948. Tiene 75 años cumplidos. Sí. Y es uno adulto mayor con enfermedades, pulmonar, respiratoria, en fin, una complicación muy grave. El asma, el EPO, o sea, ya son males que, como hemos comentado, están, pues, se conocen. Y aquí, en este caso, es la liberación de Mario Villanueva. De hecho, él no ha disfrutado de la libertad desde el 27 de marzo de 1999. Saquemos cuenta. Porque subo 26 meses asalto de mata, escondido. Eso también cuenta. Sí, claro. Aunque no para la ley, pero sí para la situación personal de Mario. 26 meses, escondido. Sí, porque fue una autorreclusión. Claro. Y luego, todo lo que ha acumulado en diversas cárceles. De Almoroya, que cambió de nombre en más de una ocasión. Penales en la Ciudad de México, reclusorio, en Estados Unidos, en el Cerezo de Chetumal, por una corta etapa, y luego dos hospitales, dos clínicas de Chetumal. Sí. Entonces, hasta... ¿Y en una clínica de Morelos? Sí, el CFEF. ¿Dónde está Roberto? Sí, el CFEF. Sí, en septiembre del año pasado, creo que sí fue en septiembre, si no me equivoco, una juez le quería retomar el tema de volverlo a recluir en el Cerezo de Chetumal, o en la Ciudad de México. Él se ampara, porque ella decía que él ya estaba bien y que él ya podía volver a la cárcel, ¿no? Y entonces él se ampara y bajo este amparo se ve él autoafectado y por este mismo amparo no le permiten a él desde entonces acudir como acudía en otras ocasiones cuando él tenía ya el arraigo, acudir a hospitales o a las clínicas a hacerle los estudios pertinentes. Él requiere, desde hace varios meses, requiere de que le hagan estudios que no se pueden hacer en casa, porque los aparatos son enormes y están en hospitales. Entonces no le pueden hacer, por ejemplo, una radiografía, no le pueden hacer una resonancia, en fin, yo no soy especialista en eso. Ahora, hay que recordar que el beneficio se le da por el tema de la pandemia, porque por el tema de la pandemia él necesitaba lugares más propicios para ser atendido. Cuando él llega, llega al Cerezo de Chetumal y después por las cuestiones de salud se le complica y lo trasladan a una clínica, la independencia aquí en Chetumal. Ahora, quiero precisar la diferencia entre el término amnistía y el punto. Antes de que precise ese punto, sí es importante precisar, no le dieron el arraigo por la pandemia, sino a raíz de la pandemia. Son dos cosas diferentes, porque muchos especulaban que ya mañana o que ya decretan el término de la pandemia, que eso iba a hacer que regresara inmediatamente al reclusor, y no, no es así. A él, debido a la pandemia y su estado de salud, es que le otorgan el arraigo domiciliario, pero no porque la pandemia se había dado, sino hubiera sido desde el 20 de marzo del 2020. Que en eso estaban, ¿eh? Desde esa fecha. Porque se había puesto malo, incluso hay que recordar que a él le da COVID aún antes sin vacunarse, ¿eh? Entonces, bueno, la diferencia, porque a menudo tendemos a creer que es lo mismo, la amnistía solo se concede por delitos políticos, es decir, no, por lo menos mediáticamente, o a lo mejor alguien lo conozca o no, si hay algún delito político que lo esté persiguiendo. Entonces, esa sería una amnistía que lo manejó el presidente amnistía o indulto, y el indulto surge cuando el efecto del olvido total del hecho delictuoso se constituye en un perdón, o sea, no tiene nada que ver en un delito político. ¿Pero qué otorga el presidente amnistía o indulto? El indulto. Lo que tiene el presidente para dar es el indulto. La amnistía la da otra parte. ¿El poder policial? Así es. Y el presidente tiene el indulto. Por eso lo señala, yo tengo esta parte del indulto, por eso yo manejo. Ahora, aquí hay algo muy importante, el tiempo sigue corriendo, el sexenio de López Obrador, su mandato, ya se está diluyendo. Y desde, al menos desde 2019, cuando menos ha deslizado, ha opinado, ha declarado sobre el tema de la liberación de Mario Villanueva, pero no se ha concretado, o sea, obras son amores, o como decía Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Aquí es un tema de declaraciones del presidente López Obrador y lo importante es que pase a la acción, porque no es un tema que él haya sacado, es un tema que le saca el reportero. Y que le saca constantemente. Sí, si el presidente hubiera dicho, oigan, por cierto, no me están preguntando, pero acerca de la situación de Mario Villanueva, quiero señalarles eso. No, él, de bote pronto, porque no le queda de otra opina del tema Mario Villanueva, y no tiene otra respuesta que dar. Bueno, si no. Se está haciendo lo posible, se está revisando, se está avanzando, eso es lo que... No, pero yo no lo veo tan minimizado el asunto. Es verdad, lo que dices que le hacen la pregunta, como entrevista de banqueta, vamos a decirlo así, ¿no? Yo no creo que él se haya visto obligado a dar una respuesta tan a la ligera. Yo creo que el tema sí lo tiene en su agenda, pero no decide hacerlo público en cada acto público, como lo hizo Felipe Carello Puerto, por ejemplo, el año pasado, si no me equivoco. ¿Se acuerdan? Yo sí creo que es hecha a la ligera y coincido más con él, porque cuando le dicen, es que desconozco cuál sea el proceso. A ver, o sea, si realmente lo quieres ayudar, porque cada que viene y le preguntan, ¿saca esto? Yo pienso que lo está chamaqueando constantemente. Yo digo, a ver, lo voy a ayudar, voy ya y di indicaciones al secretario de Gobernación a que cheque cuál es el proceso que lleva Mario, si es un proceso, si ya terminó, si le están abriendo otro, y en ese sentido yo actúo. No, pero ahí, fíjate, hace unos meses, creo que fue Rosa Isela, la secretaria federal de Seguridad Pública, dio en una mañanera unas cifras que asustaron a algunos, sorprendieron a otros y obviamente también desconcertaron a la mayoría, ¿no? Cifras de presos o expresos o ex convictos que les han otorgado el indulto o la amnistía y que este tema lo habíamos escuchado a principios de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en el 2018. Y cuando escuchamos las cifras, nos quedamos estupefactos porque realmente son más, son miles, miles y miles que han recibido este beneficio. Por eso digo que yo creo que no lo dijo a la ligera, porque estoy seguro que él tiene el tema en su agenda y lo único que sucedió es que se lo preguntaron, como le preguntan miles de cosas de pronto en la mañanera, que él no se espera, pero que los tiene en su agenda y que por eso da respuesta. Porque de otra manera, coincido contigo, él hubiera dicho, ah, no, bueno, ya se lo encargué a Rosa Isela, porque se lo encargó públicamente a Rosa Isela en la mañanera, te recuerdo, hace poco. Ya se lo encargué a Rosa Isela, pregúntenle a ella. O déjame le pregunto y yo les contesto después. No. Él, aunque quizás no se esperaba, digo, porque a veces los políticos son medio tramposos, pareciera como que la pregunta es a votar pronto, pero realmente es inducida por alguien, por alguno de sus jefes de prensa o de su personal. Entonces, pareciera que fue a votar pronto, pero podría ser que no. A la mañanera. Exacto, como las de la mañanera, que muchas veces están controladas desde antes de que tú entres al recinto. Alguna, ¿no? Ya te están tomando tus datos, te están preguntando si tienes algún tema en particular, si quieres lo dices, si quieres no lo dices. De hecho, cuando tú escribes a la mañanera, o sea, lo primero que tienes que hacer es mostrar tu... Tienes que acreditarte. Sí, y además mostrar tu cuestionario. ¿Ah, sí? Ajá. Así le hacen los moléculas. ¿Ah, sí? Sí. No, no, si llevas cuestionario, pero no es obligatorio que des tus preguntas. Es opcional. Y sí es importante, obviamente, si quieres tener... Porque ya ves cuántos entran y muchos no hablan. O sea, no tienen... Tú puedes decir, no, pues yo voy, pero aún no sé qué le voy a preguntar al presidente, porque le puedes decir, voy a preguntarle al presidente de acuerdo a la agenda que tenga en este momento. El presidente mismo no anuncia de qué va a hablar en la mañanera. Pero hay algo importante, quiero ser muy práctico con un ejemplo, Yolanda. Si tú eres alcalde de Chitumal, y yo hago una gestión contigo y te digo, oye, apóyame con un terreno, y tú me dices, sí. Y cada vez que te pregunten, ya estamos viendo el tema, ya se lo encargará aquel Ramírez, y ya está por concluir tu trienio, ¿qué voy a pensar yo? Pues que... ¿Qué te echamos ya? No, no, pues es que... ¿Cómo se llama el área que antes era Infobil? La Sedatu. No, no, ya no. Es Sedatu, ¿no? Ya cambiado. Algo así. Sedatu. Sí. Yo te voy a decir, no, pues es que la Sedatu no depende del ayuntamiento, depende del gobierno del estado. Yo hice las gestiones, te puedo mostrar. Bueno. Y pues yo soy alcalde, nada más. El tiempo se te agotó. El tiempo se me agotó, pero sí te puedo otorgar de los terrenos municipales una concesión para que pongas un changarrito. Ya está. Y ese es tu arraigo domiciliario. Pero en este caso es distinto, porque él tiene, y lo dijo el fin de semana, él tiene el poder del inducto. Y por eso dijo que a ver qué decide Mario. No, pero dijo, dijo a ver qué decide Mario. Sí, pero dice a ver qué quiere Mario, pero habría que ver si ya terminó su proceso o si tiene otro. Porque dijo, si ya... Si tiene otros procesos. No, si ya terminó. No, es que dijo, si ya terminó su proceso, ahí entro yo. Por eso, pero en el indulto, digo, hay uno que él puede otorgar si necesidad hay que terminar el proceso y otro que no le corresponde. Y que si tiene que terminar... Para que él dé el indulto si tiene que estar terminado el proceso. Sí, si él lo decía. Está bien. Te voy a regresar. Si él lo desea, si él lo considera, tiene, a mi día, tiene indulto de parte de nosotros. Es una cuestión nada más de revisar técnicamente si no hay procesos pendientes. Si ya está sentenciado, si puede recibir la amnistía y yo estoy en condiciones de otorgar esa... que ya es un mayor enfermo y ya se cometió delitos, ya pasó. pues esos supuestos ilícitos ya llevan mucho tiempo en procesos sociales. entonces hay que pensar siempre de manera humana. yo no sé yo no sé qué piensan ustedes, pero evidentemente él está hablando como un este, un magnánimo presidente que dice si ya, este, si tiene algún proceso ya pagó, o sea, ya, ya es hora de soltarlo. Pero hace mucho hincapié en la parte técnica. Pero la voluntad, no, pero no hizo mucho hincapié, hizo hincapié. Sí. Mucho no lo hizo, nada más dijo que si ya está sentenciado es mucho más fácil porque lo puede hacer. Pero yo lo veo, yo lo que veo ahí es un presidente que tiene la voluntad de hacerlo. Obviamente tiene un montón de asuntos más que resolver que quizás no sea la prioridad maravilla nueva. ¿Tú crees que tenga muchos indultos por resolver? Sí. Pero no de este peso. Pues no sé de cuántos pesos. Yo para comenzar, yo para comenzar, antes, antes no, no, no tenía yo y no, por lo menos mediáticamente no se había dado a conocer cuánta capacidad tenía y cuánta resolución tenía un presidente en temas del indulto. Porque yo pensé que eran cuestiones hasta ahorita extraordinarias. Por eso, este, habría que definir esos dos términos, la amnistía y el indulto. Es que, en qué proceso va a estar y cómo se va a definir. O sea, finalmente lo tiene que definir el gobierno de Andrés. Lo dijo él, lo dijo él, ya cumplió varios años, ya pagó su sentencia. Sí, pero no va a estar con eso. Espérame, 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 pero, y ya es mayor de edad. Vamos. Sí, a lo que, claro, a lo que él se refiere precisamente es eso. Un presidente de la república, hasta donde yo sé, tiene la facultad de otorgar indulto o amnistía, yo no sé cuál de las dos cosas sea, porque yo antes pensaba que era lo mismo, muy bien dijiste, siempre y cuando tenga los elementos jurídicos para poder otorgarlo. En este caso, por ejemplo, si Mario Villanueva fuera un joven y tuviera apenas unos 5, 10, 20 años, bueno, 15, 20 años en la cárcel, pues no tiene pretexto para soltarlo. Hoy por hoy, de acuerdo a la ley, por ser adulto mayor, pasar de los 70 años, haber cumplido ya una sentencia muy grande de más de 20 años de encarcelamiento y otros, otros asuntos que seguramente están en el tintero, sí tiene él entonces la facultad jurídica para otorgar lo que él está ofreciendo. A ver, es que yo le veo cosas distintas. Una cosa es, lo que tú dices que puede ser tan atenuantes que el caso de la edad, el caso de la enfermedad. Que son los que menciona él. Que son los que menciona él, pero él también dice la parte técnica, es decir, si ya terminó su proceso, si ya está sentenciado, yo le entro, dice, pero si no está sentenciado, pues ahí está la razón por la cual no se ha hecho. ahorita lo está comentando. Tú mismo, sí, está, ese es el punto. Ahí está, pero lo que nosotros decimos que también ahí está, es lo que decía Javier en la parte de poder de resolver el problema. A ver, ¿sabes qué? Yo ya estoy enterado cómo es el proceso. O sea, ya está sentenciado. Bueno, ahí le entro yo. No está sentenciado el señor, esto va a seguir. Es muy importante que a esas alturas el presidente es el hombre con acceso a toda la información. Claro. Y ahí es muy fácil para él llamar a su consejero jurídico, llamar a quien le pueda darle información. Secretario de Gobernación. Y actualizar los datos de Mario Villanueva para que vea la circunstancia, la situación en qué estado se encuentra y ya poder decir, procede el indulto, la amnistía, se puede liberar de esta manera, pero que ya pasen a la acción. Por supuesto. Porque aquí es lo que debería de ser. Aquí son declaraciones que ya se le está construyendo el sexenio. O sea, ya va a entrar a acabar el quinto año. Pues muy 24, va a entrar en el proceso y qué va a decir. Eso es precisamente lo que lo que dijiste hace un rato y en lo que muchos coincidimos, ¿no? si sigue corriendo el tiempo y él sigue diciendo que sí, que sí, que sí, pero no, obviamente Mario entra en la disyuntiva de que tiene que amarrar su relación con el que podría ser su sucesor Daniel Manuel López Obrador para correr con mejor suerte. ¿Qué es mejor suerte? Que se llegue al final del punto, ¿no? que estamos aquí discutiendo, o sea, que se sentencia y se libere. Pero el meollo del asunto rápidamente, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Vuelvo a punto que dije hace un rato, creo que Mario se puso de pronto sin querer un grillete, voy a recordar lo que comenté hace un rato y por qué ya no va a una clínica. Él ante un oficio que le llega de una juez reacciona y tal vez mal asesorado por sus abogados, él busca un amparo. Este amparo lo que hace es que todo se quede como está y si todo se queda como está entonces no avanza el proceso para que haya una sentencia y si no avanza el proceso para que no haya una sentencia no es culpa del presidente porque puede tener toda la voluntad pero si tú te atoraste jurídicamente pues es tu problema. Vamos a saber, mejor dicho hay que preguntar a Mario al ratito que estemos en la mesa política con él hay que preguntarle si ya destrabó ese punto para que haya un avance. ¿Sí me explico? Sí, pero yo hago una pregunta aquí en la mesa. Ya definimos cuál es el concepto de amnistía y cuál es el concepto de indulto. ¿En qué calidad está Mario Villanueva? ¿Cometió algún acto que esté dentro de la amnistía es decir delitos políticos? ¿Hay? No lo sé. Bueno. Oficialmente no. O sea, a ver. En los hechos sí. A ver, eso es lo que iba a decir. Es lo que iba a decir. Te voy a responder esa pregunta que así de primera no la capté bien. Acuérdate que por ejemplo Javier puede ir a cualquier otro país tocar la puerta de entrada y decir soy perseguido político. Entonces obviamente ahorita con las tecnologías es mucho más fácil investigar y ven que Javier es un periodista y que es un periodista que confronta a los políticos corruptos y en este caso a lo mejor a un gobernante en turno. Y se dan cuenta que efectivamente Javier sí necesita un asilo político. ¿Ok? Así es como se cataloga el tema político. Mario Villanueva ha estado insistiendo y creo que esa ha sido la estrategia que más ha logrado que se subraya y se deje como claro que es un preso político y ha argumentado los hechos por la sucesión presidencial de Carlos Añez de Gortari los embates de Ernesto Cedillo Ponce de León y todos estos asuntos que a él que él atañe por el que fue perseguido y le documentaron todos esos procesos penales creo que fue enriquecimiento ilícito tráfico de influencia él fue sentenciado en Nueva York él fue sentenciado en Nueva York ¿no? él fue sentenciado en Nueva York sí por eso lo liberaron ok entonces faltan las de acá ¿no? falta sentenciado acá también ya 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 se sentenciaron sí entonces eso es lo que hay que definir ¿en qué? ¿en dónde está? ¿en la amnistía? ¿en el indulto? ¿o en las dos? ¿o en las dos? ¿no? ¿y en cuál entra el presidente sí o no? pero que ya resuelva que ya diga a ver Adán Augusto hazte cargo de esto si tienes que hablar con Rosa Isela si tienes que hablar con Juan de las Palmitas adelante pero a mí dime ya y lo indultamos ahora a mí me gustaría que pongamos en la mesa para con una connotación buena para el auditorio ¿cuál ha sido la figura de Mario Villanueva en Madrid durante todo este tiempo que ha estado preso? es decir ¿fue encarcelado por Vicente Fox? en su momento fines de mayo de 2001 lo capturan tenía un año Vicente Fox como presidente Rafael Maceo de la Concha se supone que habían hecho un trato bueno claro sí se supone que hicieron un trato para desentregar y Vicente lo traiciona se supone pero bueno finalmente todo el equipo de Vicente Fox yo no veo ubico alguno que haya sido aliado del equipo político de Mario Villanueva a nivel nacional y por tanto pues obviamente no tenía ninguna deuda con Mario Villanueva entonces y además representó una presea para el presidente de la república en ese momento luego llega yo conozco un vico del pasado ¿con Vicente Fox? no con Cedillo Cedillo es el que no, no, no pero yo me quiero un poquito más atrás o sea Cedillo es el que lo lleva y quién es fue la figura el zar antidrogas en ese momento Mariano Arrán Salvati Mariano Arrán Salvati y Mariano Arrán Salvati después antes de morir se convirtió en su abogado en su abogado defensor él se ofrece de hecho así es tiene más mérito sí bueno ok ya está ese contexto también el punto es que lo agarran con Vicente Fox todo el tema con Ernesto Cedillo Ponce de León que si lo que suele agarrar y no pudieron pues ese es que ya queda en el antecedente nada más de por qué lo procesaron luego llega Felipe Calderón y tampoco tenía aliados como para que pudiera él decir oye pues échenme la mano como decía él ¿no? su última campaña exactamente su última campaña luego llega Enrique Peña Peña Nieto y con Enrique Peña Nieto sí tenía muchos aliados pero él ya estaba muy quemado como para que algunos de estos metieran las manos al fuego por él y que sucedió pues que obviamente le fueron quizás echando la mano pero en menor escala estamos hablando de sus correligionarios dejaron la instrucción dejaron la instrucción no los suelten hasta que esto por eso ya estamos hablando de sus correligionarios pudiéramos pensar que con Enrique Peña Nieto hubiera tenido mayores ventajas porque él era Cristo Mario Villanueva era muy amigo de Carlos Añez de Gortari o era muy cercano a Carlos Añez de Gortari y Carlos Añez de Gortari es el que encumbró a Enrique Peña Nieto entonces pudiéramos pensar que él hubiera sido su mejor aliado para que todo mejorara y quizás lo hizo pero en menor escala sin embargo no fue tan notorio o por lo menos no se notó absolutamente nada un apoyo muy frío un apoyo muy frío pero viene la elección primero de Carlos Joaquín González en el 2016 en Quintana Roo uno de los principales promotores y activistas desde la cárcel de Carlos Joaquín fue Mario Villanueva de Madrid tan es así que obviamente pues vimos que en ese mismo sexenio fue donde le otorgan venir a Quintana Roo a preso y después el arraigo domiciliario pero no solo eso hábilmente Mario Villanueva también se incrusta viendo la factibilidad que a dos años del gobierno de Carlos Joaquín quienes estaban posicionándose en el estado eran los del partido Morena y el partido Verde y entonces decide ser el activista o promotor de Morena y del partido Verde termina la campaña del 2022 y a quien le dice que tiene una cubeta ahí en su casa para que cuando lo venga a visitar lo pueda pintar de verde todo el mundo esos esos antecedentes quiero dejar sobre la mesa porque yo creo que Mario Villanueva ha hecho una estrategia de irse metiendo a los grupos o a los personajes claves tanto de Morena y del partido Verde y ahí quiero meter incluso a la gobernadora Mara Lezama para que él pueda salir avante en este en esta lucha que le ha costado pues toda su vida eso es eso es lo que yo quiero dejar como contexto no sé si ustedes quieren agregar algo más pues él ha hecho todo lo humanamente posible hasta terminó su carrera de abogado en la cárcel estudió derecho en la cárcel o sea ya ha hecho demasiado yo creo Mario Villanueva tocando puertas tendiendo puentes políticos apoyando pero no ha recibido pues ya el gesto generoso que es el que falta claro ahora sí de lengua me como un plazo y mientras no haya un resultado ya definitivo en firme todo seguirá siendo nada más ahí el puentecito la declaración para salir del paso lo importante es ver ya la acción política y eso él está cansado está hastiado porque mira él se ha acercado creo que a dos legislaturas para que lo apoye dos legislaturas locales se afianzó con por ejemplo Carlos Joaquín Carlos Joaquín no hizo nada incluso a la salida de Carlos Joaquín el gobernador que ha sido muy mediático comenzó en su momento a sacar ahí algunas cosillas que incomodó a Carlos Joaquín y después vino ahí yo sé de cierta fuente que hubo un llamado para allá del gobernador y ya Marius estaba pasando muchos problemas para ir a lo de esta jueza y viene lo de la jueza no ahí está y hay que recordar también que la relación con la hoy mandatara no fue tan tercera porque en un momento Mario se fue con todo sí pero eso fue porque mira Mario Villanueva buscó a Mara Lezama es lo que yo sé no me hagan caso no Mario Villanueva buscó a Mara Lezama cuando ella era alcaldesa el problema de Mara Lezama no es Mara Lezama en sí el problema de Mara Lezama es que digo sí lo es pero no que algunas personas por ejemplo que le operan como Maritena Córdoba en lugar de sumarle le restan entonces y ella confía de que son operadores extraordinariamente buenos políticamente hablando y que sucede que pasó con el de la zona cañera Baristo Gómez que Baristo estaba con las puertas abiertas para Mara pero sus operadores de Mara nunca concretaron una reunión ya para pactar con la entonces candidata gobernadora y pasó algo similar con Mario Villanueva Mario Villanueva buscó a Mara le daban vueltas y vueltas y con lo desesperado con lo desesperado que es porque se desespera muy rápido ¿qué sucede? que en la Inter para buscar la candidatura de pronto a Rafael Marín Moineo se le da por decir bueno sí quiero o no sé si fue para ponerle más salsa a los tacos este y de alguna forma usó a Villanueva para que Villanueva contrapusiera o pusiera contra la pared a la aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Estado ¿hay una mano que me se la juna? siempre hay una mano que me se la juna nunca ha habido antes era negra antes blanca y de todo siempre hay ¿y qué sucede? que esto generó una rispidez que se soslayó fácilmente porque son políticos los políticos se entienden cuando se quieren entender y llegó un momento en que se volvieron a sentar o se sentaron en la mesa Mara la relación estaba muy lastimada no nada más fueron dos tres declaraciones fuertes públicas y ya no eso se resbala lo que pasa que Mario Villanueva es una persona en el buen en el buen político Mario declaró en prensa pero nunca operó en contra de Mara hizo declaraciones no mensajes nada más que eso no lastima lo que lastiman es que operen en tu contra eso sí lastima y eso es imperdonable y Mario no operó en contra de Mara por eso Mara entendió bueno ha sido una falta de pacto de atención mía no pasa nada el ingeniero como le dicen a Mario Villanueva hicieron un pacto político y hasta la fecha así la llevan hay un grupo una facción lo comentamos aquí la otra vez dentro del equipo de Mara muy cercana a Mara que está en contra de Mario Villanueva le venden siempre le dan no, ¿quién es Mario? ya no sirve ya no lo peles ¿qué tanto puede mover Mario en Quintana Roo? en fin y le juegan a eso al Pepe Grillo para influir en Mara hasta donde sea ahorita la gobernadora pues si ella tuviera lo contra Mario yo creo que ella lo hubiera operado porque se puede operar o se puede operar muy fácilmente pues lo que les incomoda por ejemplo la mesa política donde Mario opina y analiza ¿qué más se puede operar? se puede operar pues cortarle el internet hasta la luz o sea cualquier cosa regresarlo a la cárcel a la Ciudad de México pon tú que eso no porque eso a lo mejor podría desatar más cosas pero lo puedes porque en un momento dado lo quiso hacer Carlos Joaquín entonces esa es la situación apretar la tuerca entonces esa es la situación pero hay que reconocer que el ingeniero es de los pocos que yo veo y tengo el pulso del Estado que hace tejido político desde donde está o sea imagínate si donde está lo está haciendo libre yo soy de los que opinan que lo que ha hecho aunque va en contra de toda lógica y de toda razón me refiero al opinar y al salir en los medios yo creo que no todos tienen esa la mayoría dice que está equivocado que está mal que debería quedarse callado yo creo que sí ha hecho lo correcto creo que sí que calladito se vería más feíto saludos a Sara Latife no pero yo considero que la circunstancia de Mario es un hombre que ha soportado lo que ninguno de nosotros podría tolerar la pérdida de la libertad es digamos un dolor una tensión es una combinación una tensa o sea los que estuvimos cerrados unos meses ahí por por el COVID pues verdaderamente era insoportable hasta salir con cubrebocas a comprar agua purificada ya era un un recreo para muchos ahora imaginen la situación de Mario Villanueva no poder acudir al Mostreco no poder darse un rol por el boulevard no poder viajar a Cancún o Playa del Carmen que va a encontrar super cambiados o sea es un hombre que no conoció la plaza de las Américas de Chizumal creo muchas cosas se perdió Mario desde su encierro hablo de la situación humana humanitaria pero eso es nada comparando lo que estuvo en la mazmorra de Almoloya en donde ahí precisamente se agravó su condición de salud sí pero el estar privado de la libertad es lo peor para un hombre o sea estar lo que tú señalas Almoloya un infierno más infierno del Sefarebsi del Estado de Morelos Nueva York pero el Estado solamente privado de la libertad Jonathan es terrible muchos dicen finalmente es un karma otros dicen bueno si es un karma ya lo pago ya que lo liberen la realidad es que vamos a ver cómo va a actuar el presidente también Manuel el Fuerzo Obrador vamos a ver si realmente le está dando a Tole con el dedo o si realmente lo que le ha imposibilitado son estas mismas autotrampas que se pusieron que se puso el mismo este y a Tole con el dedo es aprovecharse de la imagen de Mario Villanueva porque hay que decir Mario Villanueva también tiene un grupo muy fuerte que a lo mejor disminuyó con este uso que le dio su hijo que la verdad lo acabó pero Mario hoy Mario sigue teniendo ese apoyo de esa gente porque muchos dicen el villanuevismo se terminó no 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 lo apabulló el hijo pero Mario hoy ya está ya lo recupera y está firme sin duda muchas gracias Javier Chávez Atasca gracias Ángel Ramírez gracias gracias por por estar aquí pues debatiendo un poquito este charlando analizando e informándole a usted que nos ve desde el grupo Contrapunto Chetumal TV Cancún Channel y Contrapunto Noticias hasta la próxima si les gusta denle me gusta y compártelo Chetumal TV 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 Chetumal TV